Y desde sus casitas le brindamos unas fuertes palmas, claro que sí, ahí está nuestro invitado. Por aquí Juan Carlos, claro que sí. Les comento que el doctor Juan Carlos Foronda Farro es especializado en psicología clínica y organizacional. Sí, entonces, ¿cómo te encuentras Juan Carlos el día de hoy? Bien, 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 aquí con un placer de estar compartiendo con ustedes. Ahora sí que, como decimos en México, con toda la chaviza, ¿verdad? Sobre todo con gente que está muy preocupada por este tipo de temas, que es importante para que tengan un mejor conocimiento y poder aclararles un poquito y ayudarles. Y compartir este espacio tan alegre que tienen ustedes y tan bonito, ¿verdad? Muy bien, también el agradecimiento va para ti por haber aceptado venir el día de hoy a compartir un tema muy importante, que es la autoestima en los niños, ¿sí? Entonces ya podemos empezar con el tema. A ver, Jorjito, me lanza, ¿sí? Tenemos preparados para ustedes una diapositiva para que les ayude, ¿sí? A los chicos con imágenes se entiende mejor, ¿no? Entonces ahí Jorjito ya está colocando la diapositiva. Y vamos a empezar entonces a hablar sobre el tema de la autoestima. Claro, no sé, en este caso, lo que te quería comentar, independientemente de que yo los estudios no los realicé aquí en Perú, los realicé en México, pero bueno, son temas que son, a nivel mundial, están afectando mucho, porque la autoestima en la actualidad afecta directamente, no nada más a los niños, sino también a nivel universitario, que es donde yo imparto clases, la Universidad de San Pedro, porque esto implica muchas veces que caiga en lo que es el bullying, que es un tema conocido, por cierto. Pero volviendo al tema que me estás preguntando, la autoestima es un conjunto de percepciones, conocimientos e ideas que tiene la persona, como bien decía el compañero, acerca de su propia persona. Básicamente es eso, ¿no? Cómo se percibe uno mismo, ¿sí? Cómo se siente uno mismo y cómo se ve uno mismo ante la demás gente. Básicamente es eso. Claro que sí. Entonces, por ahí, Marilia, vi que quería hacer una pregunta sobre la autoestima. A ver, Marilia. Doctor, buenas tardes. Hola, Marilia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántas clases de autoestima hay para los niños? Sí, bueno, básicamente es, la autoestima se considera de dos tipos, ¿no? La autoestima alta y la autoestima baja. La autoestima alta, aunque hay una autoestima también que se le denomina mediana, voy a explicar. Y la autoestima alta es la autoestima que generalmente la gente tiene cuando se siente bien consigo mismo, cuando está contenta consigo mismo con lo que somos, con lo que tenemos, con la estatura que tenemos, con el color que tenemos, si somos delgados, si somos gordos, si somos de color negro o blanco. O sea, es quererse uno mismo tal cual es, ¿sí? En este caso la autoestima mediana es una autoestima que nosotros le decimos, la gente que generalmente se denomina mediocre. O sea, no es ni azul ni negro, ¿no? Ni blanco ni negro. O sea, como que ni azul ni, entre azul ni medianoche, como decían, ¿no? Y una autoestima baja es la persona que no se quiere a sí mismo, ¿no? Está muy introvertida en sí mismo, no platica con la gente, anda en su propio mundo, no convive con los demás, exactamente. Como muy autista, ¿no? O sea, una persona que está muy, muy metida en su propio mundo, ¿no? Son tres tipos de autoestima muy, muy realmente marcadas en el ser humano, ¿no? Yo creo que la autoestima tiene mucho que ver con la vida de una persona. O sea, eso comienza desde pequeño. Yo vi un video sobre que nos mostró David Fishman. Bueno, hay un niño donde siempre lo paran ordenando, le hacen bullying en el colegio. Y se ve en un futuro que no tiene autonomía, o sea, no tiene decisión propia. Y en el trabajo, y como él necesitaba subir un puesto más en su trabajo, presentó otra vez, digamos, un examen que se sintió no seguro a sí mismo. Entonces yo creo que eso también tiene que ver mucho con la autoestima, porque desde abajo va creciendo, así no se valora, ¿no? Y lo rechazaron. Claro, definitivamente lo que tú anotas, compañero, es muy cierto, porque la autoestima se va formando en el ser humano desde que son niños. Todos los traumas, todos los problemas que tiene el ser humano se fincan desde la niñez y en la juventud. Si nosotros no resolvemos esos problemas, si nosotros no le damos una solución a los problemas en lo que es la niñez y la adultez, exactamente pasa lo que tú estás diciendo. El ser humano va creciendo con esos complejos, con esos problemas, y no se realiza como debe de ser, como por ejemplo ustedes están realizando. Son personas que se pueden parar frente a una cámara, tienen la oportunidad de estar comunicándose con los demás, de darles un espacio de diversión a los chicos, pero lo hacen de una manera alegre, se les nota luego la vitalidad, la energía que tienen como jóvenes. Una persona que tiene una autoestima baja, como te decía, o que no está bien formada su autoestima, como tú bien mencionas, Entonces, tiene problemas definitivamente. Esto obviamente influye mucho en la formación de los padres, definitivamente. Muchas veces, desgraciadamente, los padres señalan a los hijos en cuanto a su forma de ser, o los van tildando, vamos a llamarlo así. Nosotros le decimos estigmatizando. ¿Eres tonto? ¿O eres feo? ¿O eres bajito? ¿O eres negro? Y así crece, ¿no? El niño con esa idea, y obviamente crece también con una autoestima mala, ¿no? Con una autoestima baja, vamos a decir. Claro, hay cositas que los padres, uno puede reaccionar, pero no se dan cuenta, y un niño lo va absorbiendo poco a poco, poco a poco, hasta que ya se vuelve algo ya, digamos, aquí en un futuro, se vuelve ya algo ya que te puede afectar, ¿no? Claro, algo rutinario, ¿no? Él poco a poco lo va absorbiendo y lo toma como tal, como lo que él piensa que es así, ¿sí? Que lo que le están diciendo, bueno, recordemos que los niños cuando se forman desde pequeños, la primera imagen o con quien ellos se identifican son directamente con los padres. Entonces, como se identifican directamente con los padres, la imagen que los padres le dan a ellos, es la imagen que ellos van formándose de sí mismos, que es la autoestima, volvemos nuevamente, ¿sí? Entonces, si uno le dice, no, mira, estás bien, eres grande, tú vas a llegar a ser grande, bueno, pues, el niño va creciendo con esa idea, ¿no? Claro, y eso tiene mucho también que ver con la motivación. Por supuesto. Hay, este, yo he visto, este, por YouTube, este, la conferencia de David Fishman, donde dice que hay dos tipos de motivación, la intrínseca y la extrínseca. Correcto. La extrínseca es cuando, digamos, es la motivación por un dinero. La intrínseca es cuando tú sabes que tú eres un campeón, tú y yo sé que tú lo vas a lograr y lo vas a hacer. Entonces, uno ya se va motivando ese, ¿cómo le puedo decir?, consentimiento, ¿no? Y va logrando sus objetivos y eso como que te eleva más la autoestima porque tú lo logras. Sí, definitivamente, ¿no? Son dos tipos muy bien como lo estás explicando, este, compañero. ¿Cuál es su nombre? Jack. Jack, Jack. Jack el destripador, se parece. Bueno, este... Destripador. El destripador no, ¿verdad? Pero sí, Jack, hay una motivación intrínseca y una extrínseca. La extrínseca lo explicaste excelentemente. Veo que te gusta y qué bueno que entiendan los jóvenes y los niños y los jóvenes que no nada más el Internet sirve para chartear o para el Face o para este tipo de cosas, sino que es una herramienta también que nos sirve, como por ejemplo ya lo está mencionando, nos sirve de información, ¿verdad? Y, en efecto, la extrínseca es la motivación que nosotros recibimos, ¿sí? O esos premios que recibimos a nuestras acciones positivas que realizamos, ¿no? Oye, qué bien lo estás haciendo, por ejemplo, en el trabajo, que cosa generalmente no se da en el mundo organizacional. Cuando tú haces tu trabajo, muchos de los empresarios dicen, no, pues, te estoy pagando para eso, tú tienes que hacer tu trabajo. Y no es así. Muchas veces necesitamos esa palmadita, como dice Jack, donde estamos, oye, qué bien hiciste, oye, lo estás logrando muy bien, continúa. Entonces, uno va superando y se va mejorando. Esa es la motivación extrínseca. Y la intrínseca es ese motor, ese impulso interno que todos tenemos, todos lo tenemos, nada más es cosa de irlo sacando, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Exactamente. Y obviamente eso también, ese motor influye mucho, volvemos a lo mismo, los padres, la formación que tienes en la familia. Todo tiene que ver desde un inicio. Todo tiene que ver, definitivamente. Desde la crianza y los padres de niñitos. Exactamente, Jack, así es, así es. Así no crea yo, a veces me pongo, ¿cómo criar un hijo? Me pongo a ver. O sea que, ya me veo conmigo. Creo que ya que está anunciando su próximo matrimonio. No, no, no. Está estudiando fuertemente para papá. Yo creo que ahí no hay que estar preparado para todo. Exactamente, hay que estar preparado para todo, ¿no? Entonces, sí, en efecto, la motivación es parte también de nuestra formación, ¿sí? Porque a la medida que nosotros estemos motivados diariamente, como ustedes, por ejemplo, están, parte de, obviamente, de la juventud que ustedes tienen, obviamente se van formando y van siendo totalmente positivos, ¿no? Por ahí hay una ley de la atracción, que me gustaría mencionarlo a propósito que menciona, que dice que cuando uno piensa en las cosas positivamente, cuando uno quiere lograr algo, todo el mundo conspira para que esas cosas sucedan, ¿no? Por eso yo siempre les digo a mis alumnos, y valga la memoria de este chascarrío o esta broma que siempre les digo a ellos, les digo que ustedes tienen que pensar en grande, tienen que pensar realmente que van a poder, primero, terminar la carrera, segundo, lograr cosas grandes, ser diferente, o sea, lograr... ¿Y realista? Exactamente, realistas también, ¿no? Entonces, eso lo tienen que tener en mente constantemente y escribirlo. Si uno piensa en grande, va a llegar a ser grande. Exacto. Pero si uno piensa en pequeño, como yo les digo, piensas en pequeño, voy a tener mi carrito, voy a tener mi casita, y los hijos te van a salir chata. Hay que romper paradigmas. Hay que romper paradigmas, definitivamente. Sí, claro. Sí, la verdad es que, wow, interesante esa comparación, porque siempre me ha gustado sobre el tema de liderazgo, así, motivación. Claro. Yo paro viendo videos en YouTube, y ahí me pongo a motivarme yo solo. Y hoy estamos bien agradecidos, la verdad, porque nos ha aceptado estar aquí, ¿no? No, estamos a sus órdenes, realmente, nosotros, gracias por la invitación directamente a todos ustedes, allá, a María, y sobre todo a Andrea, que fue la que me tuve contacto directamente conmigo. Yo finalmente, bueno, vivo en el puerto, estoy viviendo en Malabrigo, básicamente, pero yo trabajo en Chimbote. Pero, bueno, somos parte de esta comunidad, y qué mejor. La persona, mi persona recayó la oportunidad de estudiar fuera del país, y ahora que regreso, bueno, pues hay que colaborar con toda esa experiencia que tenemos, y bueno, en el lugar donde estás, ¿no? O sea, que es aquí en esta provincia, ¿verdad? De aquí, de Chocota, en este caso, que es el canal. Entonces, en lo que pueda ayudarlas, y las veces que me quieran invitar, les agradezco la invitación. No, gracias a ustedes, ha sido un honor tenerla acá, y de hecho que a todos los televidentes les ha interesado este tema de conversación, porque todo se inicia acá, y sirve para un futuro, como estábamos conversando. Claro que sí, temas hay muchos, realmente, que podemos tratar sobre los niños, los adolescentes, los adultos, y bueno, nada más es, como les digo, cosa de que ustedes me permitan un espacio, ¿sí? Y qué bueno que ustedes tienen la oportunidad, como les comentaba yo ayer a Andrea, de ser comunicadores tan jóvenes, y que estén preocupados realmente por promover, no nada más la diversión, sino temas también, que bueno, de alguna forma son, como tú bien decías, importantes para todos nosotros. Pues no sé si algo más hay aquí. Sí, bueno, y yo también quería hacer la última pregunta. En conclusión al tema, ¿cuál es la recomendación que usted le daría a los chicos que no se sienten seguros de sí mismos? En sí, los que tienen la autoestima baja. Bueno, en primer lugar, los chicos, depende mucho de la formación que hayan tenido, pero bueno, los chicos, que no se sienten bien, que no, ellos tienen que entender que tienen que salir de ese mundo primero, ¿sí? Lo básico, lo básico es que ellos se quieran a sí mismos. Básicamente es eso en realidad. O sea, si ellos, nosotros no nos queremos, no empezamos por querernos nosotros mismos, entonces vamos a tener problemas. Acuérdense que si tú das amor, vas a recibir amor. Si das violencia, recibes violencia, ¿no? En este mundo tan violento en que vivimos. Pero básicamente es eso, tienes que entender que lo primero es aceptarte, aceptarte tal cual eres. O sea, si somos, insisto, volvemos a lo mismo, somos bajos, somos altos, somos crespos, somos negros, somos blancos, eso es lo de menos, ¿sí? Si somos guapos o somos feos, somos viejos, somos jóvenes, sí, o sea, eso hay que aceptarse tal cual es. Nos cuesta trabajo porque vivimos en un mundo muy visual y muy globalizado, ¿no? Donde la belleza es lo que prima y, como dicen por ahí, tanto tienes, tanto vales, ¿no? Pero bueno, hay que abstraerse un poquito de eso, valorarse uno mismo y empezar a hacer, empezar a, así que hay que sacar lo que uno tiene adentro y tirarlo para afuera, ¿no? Eso sería la recomendación, ¿no?, con los chicos. La actitud. La actitud, definitivamente. La actitud que tienes ante la vida es como te va marcando realmente cómo vas creciendo, ¿no? Si no, miren ustedes cómo están aquí, ¿no? Habiendo tantos jóvenes, ustedes ahora sí que, como yo digo, fueron los elegidos de los dioses que están dirigiendo este programa, ¿no? ¿Listo? Sí, en ese estamos, ahí para hacer lo mejor que podamos, que no hay cada día hacer algo más, mucho mejor. Bueno, ¿algo más? Sí, quiero agregar un ratito los números para las consultas en vivo, sí, a los chicos que de repente por ahí tienen alguna duda, alguna consulta, pueden llamar al 542590 o al 542303. Repito, a ver, chicos, apunten 542590 o al 542303. También, muy aparte del tema de la autoestima, aquí nuestro doctor Juan Carlos ha venido a hacerles una invitación, sí, a ver, entonces lo escuchamos. Ah, lo que pasa es que independientemente de la profesión que ejercemos, tanto en el lado organizacional como es dando clases en la Universidad San Pedro de Chimbote y también en la Universidad Vallejo, damos seminarios de neurociencia, etc., cursos que nos invitan. Nos dedicamos a lo que es el área clínica, o sea, yo doy terapia clínica en lo que es, en Puerto Malabrigo tengo mi consultorio, en Cusco 131, ahí tienen la casa de ustedes. Ahora, independientemente de, ya que me permites el micrófono, Andrea, independientemente de dar justamente esta terapia, que lo hago directamente en casa, estamos próximas a inaugurar un restaurante, tenemos un pequeño restaurante, pero lo vamos a abrir como un restaurante rústico, ahí mismo en Cusco 131, donde va a haber los platos típicos de aquí de la costa norte peruana, como es el ceviche, el chicharrón, tenemos un restaurante chifa heladería, básicamente. Entonces, ya también, obviamente, si ustedes me lo permiten, ya les estará pasando la fecha exacta de cuándo se va a inaugurar, pero si gustan ir a deleitarse con estos ricos platillos, bueno, ahí estamos a sus órdenes, directamente servidor, como lo que es también Karina, que es mi esposa. ¿Listo? Claro que sí, así que, chicos, ya saben, nuestro amigo Juan Carlos se encuentra ubicado en la calle Cusco. 131. 131. Pueden deleitar diferentes tipos de platos variados, ¿sí? Así que el fin de semana nos esperamos, chicos, de hecho, que tenemos que estar mañana, ¿cierto? Mañana también se estará realizando. Sí, mañana, de hecho, vamos a hacer una parrillada, también es un giro que estamos manejando, es un restaurante versátil, realmente. Entonces, mañana tenemos parrilla de carne, tenemos parrilla de chancho y parrilla de pollo, así que lo que gusten, codorniz, conejo, canguro, de todo. La invitación es abierta para todos, ¿no? Para todo el público. Para Jorgito. Todos los que quieran ir adelante, adelante. Especialmente para Jorgito, porque me comentan que él es un buen consumidor, ¿eh? Habla bien. Ahí está Jorgito, hablando. Dice, si me permite Jorgito, que no está al aire, dicen que aprovechen que no tiene micro. Como que le están haciendo bullying, le están haciendo bullying a Jorgito. Muy bien. No, pero si estás recontra invitado, obviamente todo esto con su típica y clásica cervecita, pues, ¿no? Su pizza en Trujillo, ¿no? Definitivo, ¿no? Lóxico, lóxico. Mínimo, mínimo, mínimo. Primordial, básico. Primordial, básico, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Muy bien, ha sido un honor tenerla aquí. Muchas gracias. No, este Jack, realmente, cuídate. Y lo del desipador fue pura broma, ¿eh? No, sí. Adelante, adelante. No se me dicen todos. Bueno, ahora sí, gentita, vamos con la música para poder ya un poco como que más divertirnos, igual con más chévere, así que ya regresamos con más.